Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la serie de batallas épicas de personajes en Roblox Y antes de nada quiero pedir para este vídeo una meta de 2000 pedazo de likes para más batallas épicas de personajes en Roblox Pero no os lo pido yo, no, os lo va a pedir Alfredo, que hoy va un poco puesto de psicotrópicas, pero no pasa nada ¡Alfredo, que va a dar 2000 likes! ¡Qué bonito! ¡Uy, wow, tiene dos bots Alfredo! ¡Dos bots Alfredo, eh! ¡Guau, aquí está Shadow! Pero hoy no vamos a pelear con Shadow, diréis ¿Con quién vamos a pelear hoy, Sonic? Bueno, ¿habéis dejado like? ¿Lo habéis dejado seguro? ¿Y habéis puesto en los comentarios contra quién más se puede pelear? ¿Sí? Pues hoy vamos a hacer la batalla épica contra Shadik y diréis ¡Guau, que no es Shadik! Pues para los que no lo sepáis, ¡es el otro Sonic! ¡El Sonic 2! ¡Shadik, baja aquí! ¡Sé un hombre! ¡Hola, Shadik! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Sadik, Shadik, Shadik! ¡Ay, me he quedado callado! ¡Hola, amigo! ¡Shadik, Shadik! ¡Ya pasó, eh! Shadik, hoy vamos a hacer una batalla para ver quién es mejor de los dos Yo soy el mejor de los dos Eso habrá que verlo, porque yo tengo de mi lado a este muñequito y a Alfredo puesto de dopamina ¡Mira, Alfredo! ¡Mira, míralo! ¡Qué le pasa! ¡Mira el chuto que se está pegando Alfredo! ¡Holiva, Alfredo! ¿Ha pasado de ser blanco a ser blanco? ¡No, Alfredo! ¡Este tiene un poder extraordinario! ¡Vale, Shadik! ¡Madre mía! Si no te importa, empezaremos con la primera prueba ¿Qué prueba? La carrera de tres vueltas ¡Oh, vale! ¡Vamos allá! ¡No, pero Shadik, no! ¡No vale el Shadik, no vale! ¡Y el Sonic te voy a ganar! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo aparezco por aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Una, una vuelta! ¡Una vuelta! Una vuelta... Ahí llevo una, como otra adelantado ¡Estás quedando flipando! ¿Si vas detrás de mí? ¡Eso es lo que tú piensas! ¡Y dos! ¡Eeeeh! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos a por la última! ¡Ah! ¡A por la última vuelta! ¡El conseguido! ¡Sí, hombre, claro! ¡Así también yo no! ¡Sonic ha ganado! ¡Siempre gana Sonic, amigo! ¡No, no, no! ¡No he hecho trampas en un momento! ¿Qué pasa? Me estás vacilando. Bueno, no sé que esto. Que me hago aquí Super Sonic y en un momento te destrozo la vida, chaval. Mira, dale a la rueda al ratón. Me hago aquí SuperSonic y te hago ping, plan, plom y te destrozo, chaval. Con Super Sonic no te metas. Me voy a hacer aquí hiper Shadik. ¿Cómo que hiper? ¿Cómo que hiper? ¿Cómo que hiper? Pues vale, yo no seré menos. Me hago yo hiper Sonic. Mira, huastick, huastito. ¡Mira, me! Soy yo, Shadik. Pues me hago hypersonic para reventarte, Davidic, hijo de Petric. ¡Nooo! Vale, amigo. Oye, Alfredo lo lleva hoy. Está un poco raro, ¿no? Alfredo, amigo. Alfredo, amigo, estás raro. Lo veo un poco extraño. Alfredo, Alfredo, Alfredo. Pero da igual, Shadik. Vamos a hacer la siguiente prueba. ¿Qué prueba? Podemos dejar de ser hiper por un momento. Tranquilo, que hay que relajarse un poco. La de natación. Soy normal otra vez. La de natar, Shadik. Pero cuida con los muros. Cuida con los muros de alrededor, ¿eh? Que son un poco falsos. Veremos quién es más rápido nadando. A la de tres. Ida y vuelta, ¿eh? ¡Una, dos y tres! ¡Uno! ¡Tres, vamos! ¡Que me doy con el agua! ¡Vamos! ¡Ah! Ya estoy. ¡Ah! Aquí estoy, amigo. Pero, chaval, si te acabo de ver que no has hecho nada. Sí, hombre, que no. Está grabado. ¡Y conseguido! Está grabado. ¡Uy, va! ¡Otra! ¡Cuidado! A ver, que esto es un poco difícil, Shadik. A ver, ¿puedes o qué? ¡Ahí estamos! ¡Ya está! A ver, a unos pequeños... ¡Hoy va! ¡Alfredo, ¿qué te ha pasao? Tenemos que desestancar a Alfredo, tío. ¡Vamos! ¡Míralo, pobrecillo! ¡Venga, Alfredo! ¡Sácalo ahí! ¿Qué puedes? ¡Está pidiendo ayuda! ¡Vamos, Alfredo! ¡Ayuda! ¡Alfredo, amigo! ¡Ay, pobrecillo, tío! ¡Uy! Pues nada, lo siento, Alfredo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? ¡Que me he sentao! ¡Hoy va! Bueno, me siento yo también, no te preocupes. Venga, ¿qué tal todo, Shadik? ¿Todo bien? Pues aquí estamos. ¿La mujer y todo genial? Sí, ¿saldrías de ahí o qué? Eh, pues sí, voy a tener que salir, pero a la antigua usanza, porque si no, no se puede. A ver, bueno... ¡Ahí, vale, Shadik! ¡Ojo a... ¡Guau! De momento hay un empate a uno en el que los dos hemos hecho trampas, pero bueno, dejamos aquí al pobre… ¡Uy, voy! ¡Cuidado! Así que Shadik, amigo. Dime. ¿Dónde vamos a la siguiente prueba? A la dimensión de la basura. ¡Vamos a escondite, 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 escondite! ¡Ah, escondite, 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 escondite… ¡Era! ¡No, en esta no, en esta no! ¡Eh, títumín, títumín, típulo! ¡En la otra, en la otra! ¡Uy, voy! A ver... ¡Sube para arriba, afro! ¡Ahí vamos! ¡Ahí va! ¡Uf, no me ha calado muy bien! ¡Ahí vamos! ¡Oh, Dios mío! Mira, podemos jugar a la escondite aquí, Sonic. Vale, Shadik. ¿Quién se esconde primero? Shadik, Shodik, Chudu. Yo me escondo. Vale, pues yo cuento a... ¡Venga! Yo cuento, ¿eh? Empiezo, ¿eh? Diez, nueve, ocho, seis, siete, ocho, siete, seis, siete, ocho… Ya puedes, ¿eh? Ocho, nueve, cuatro, uno… ¡Ya está! Vale, Shadik, ¿dónde te habrás metido? Puedes estar en tantos sitios y en ningún sitio a la vez, Shadik. Pues sí, la verdad. Puedo estar en tantos sitios y en ninguno a la vez. ¿Dónde te puedes tener metido? ¿Dónde estaré, amigo? Quizás estás... Quizás estás... A veces hay que meterse por sitios inesperados, amigo. Quizás... No estarás aquí, ¿verdad, Shadik? ¿Dónde estaré, amigo? No te habrás metido por donde yo pienso que te has metido. ¿Dónde crees que me he metido, amigo? ¿Dónde el cadáver? Ah, pues no. ¡Qué bien sabe este metal! Así que me... ¡Qué rico! A ver, Shadik, espera, ¿eh? Me está costando un poco salir de aquí. Y estas luces. ¡Qué bien saben las luces a carbono! ¡Neón del puro, vamos! Así que estás tragando luces. Estoy un traga luces, amigo. ¡Cómo me gustan tragar luces, amigo! O sea que, Shadik, estás... ¿No me has visto? ¿Dónde estás, Shadik? ¿Dónde te has metido, Shadik? ¿Qué has pasado por mi dos veces? Es que no me lo... Estás de coña, ¿no? No. Que no me he movido en ningún momento desde que te has ido. ¿Cómo que no? No. Shadik, ¿dónde estás? ¡Hoy va, Shadik, amigo! Llevo aquí todo el rato. ¡Pillado! Te ha costado. Estabas ahí contando. Digo, me verás. Y hace prum y te vas para allá. Me ha costado. Uy, mira, aquí arriba hay un muñeco. ¿Dónde? Uy, bo. Vale. ¿Sonic? ¿Muñeco de muñequer? ¿Eh? ¿Muñeco de muñequer? ¿No? Venga, vale. Siguiente en esconderse, soy yo. Pues venga. ¡Cuenta! ¡Sonic! ¡Tres, dos, uno, cuatro, veintiocho! ¡Menzana, apera, un salami, un fuerte! ¡Tres, dos, diez, cuatro, seis, nueve, diez, once, 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 once... Voy. ¡Uh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¿Tú no estás? ¿Qué tal ahí arriba? Nada, que tenía un poco de calor. Y arriba dicen que hace más frío, ¿no? bueno, me has encontrado las cosas pueden ser pues sí, te he encontrado, antes que todo a mí amigo nos vamos a hacer la prueba definitiva claro que nos vamos a hacer la prueba definitiva amigo, que te crees que somos pruebas definitivas o que? vamos a la dimensión de sonic.exe dimension de sonic.exe vale, quieto entramos como siempre vamos allá Shadik que tontería vamos vale Shadik, espérate ¡Ah! No entres, amigo. Antes tenemos que transformarnos para entrar. ¿Qué quieres que me transforme, amigo? ¿En Dark? No hace falta ni que seamos hiper. Con ser súper es suficiente. Súper, vale. ¡Súper Sonic! ¡Activado! ¡Flunchi, flunchi, 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 flunchi! Vale, Súper Shadik. Vamos para allá. ¡Uah! Aquí estoy, amigo. Mola la dimensión. Mira cómo corro, 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 mira cómo corro. Vamos. Vale, Shadik, ¿qué prueba hacemos? ¿La prueba de siempre? La de siempre ya aburre un poco, ¿eh? Entonces, Ben, sube. ¿Qué prueba hacemos? Mira, vamos a hacer la siguiente prueba. Uf, va a ser complicado. ¡Ah! No, no, no pasa nada. Se puede subir. No pasa nada. Mira, Shadik, ven por aquí. Ya sé lo que vamos a hacer. ¡Mira cómo subo! Ven por aquí, Shadik. ¡Uh! Quieres pelea, ¿eh? Hombre, chavalingo. Vale. ¡No! Vale, Shadik, amigo, que no es tan difícil. A ver, a ver. ¡Ja! Aquí estoy, amigo. A ver, tengo que mirar qué pruebas se pueden hacer. ¿Qué pruebas se pueden hacer? Vale, ya sé qué probaremos. Haremos la prueba del salto de longitud, Shadik. ¿El salto de longitud? ¡Oh, Dios mío! Efectivamente, sígueme. Voy, te sigo, amigo. La prueba consiste en lo siguiente, ¿vale? Tenemos que venir desde aquí hasta allí y dar un salto, ¿vale? ¿Un salto dónde? Y el que llegue más lejos, un salto al otro lado. Vale, pero hay que saltar hacia allí o hacia allá. Saltar hacia allí, ¿vale? Hacia allí. Hacia allí. Con esta carrerilla, desde aquí saltaremos e iremos corriendo así, ¿vale? Y saltaremos, y el que llegue más lejos... ¿Quién es? ¿Eh? Este es el Alfredo, seguramente. Alfredo, que es un crack. Y el que gane, gana, ¿vale? Vale, hay que ir para allá. Entonces, de frente y saltar, ¿no? Venga, a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Con sprint silencioso, vamos! Ya voy, ya voy. Mira, mira, mira. Lo voy a ver desde lejos. Ahí va. Me he chocado. Allí vamos, allí vamos. ¡Qué salto, qué salto, qué salto! ¡Aquí! Eh, chaval, que... ¿Qué? Que no cuida. Oye, ¿y esto? Mira. Shadik. El laboratorio secreto del Dr. Wista. Mira, ¿se puede ir por aquí? No. Sí, hazme caso. ¿Se puede? No, Shadik, no se puede. Sí, se puede, sí, se puede. Mira, ven, sígueme. Te voy a llevar a un sitio y esto ya... ¿A dónde me llevas Shadik, Dios mío? Yo esto ya lo conozco, amigo. ¡Wow! Sí, así soy yo. Ven conmigo. ¿Qué parábolas es esto? Mira, ven conmigo, verás. Mira, ven por aquí. ¡Wow, interesante! Mira, 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 ven, ven, sígueme. ¡Wow! ¿A dónde me estás llevando? ¡Wow! Esto es completamente nuevo y desconocido para mí, Shadik. Nos está quedando un vídeo maravilloso de más de 10 minutos. ¡Qué bonito! ¡Dios mío! Vamos. No me digas que ahora me vas a llevar... Y ahora mira... ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos fuera! ¡Oh! ¿Has visto? Vale, Shadik. Como esta ha sido una batalla muy épica, yo no soy capaz de decir quién ha ganado. Así que, lo dirán los suscriptores en los comentarios. Ahora podemos sentarnos aquí y poderos hablar un poco sobre la vida. Dime. ¿Qué tal la vida, Shadik? Yo pensé que un árbol de Navidad en mis pelos. Vale, ¿qué tal la vida, Shadik? ¿Todo bien? Pues todo bien, la verdad. Todo bien, todo feliz. Venga, pa' que me cuentes tu vida, eh. ¡Venga, chao! ¡Suscríbete al canal!